Una actuación decidida contra el COVID-19 por parte de la Junta de Andalucía. 14 municipios de la provincia de Córdoba superan la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. De ahí que varios alcaldes del Partido Socialista hayan decidido unir fuerzas junto al secretario general para llamar la atención del gobierno regional. Antonio Ruiz ha criticado nuevamente la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo de Moreno Bonilla, al que reclaman respuestas inmediatas. ...exigirían acciones, iniciativas, testeos, hacer PCR, hacer pruebas que no se están haciendo. Y los alcaldes y alcaldesas la están reclamando. Y se le ha pedido a la Junta de Andalucía, a la Delegación de Salud, a la Consejería de Salud, se le ha pedido por activa y por pasiva. Y solo obtienen la callada por respuesta. El secretario general socialista ha exigido a la Junta que realice más pruebas PCR en las residencias de mayores, así como que aumente el número de rastreadores, ya que, por ejemplo, en la zona sur de Córdoba solo hay tres. Una sensación de abandono, preocupación y desamparo, ante la que esperan novedades inminentes para abordar la segunda ola de la pandemia. . . . . . de salud, pero a estas esperamos.